Ok mi gente, sostengo este piano en el Omnisphere Y con esto vamos a hacer un beat en los 92 BPM No siempre la melodía tiene que ser demasiado complicada Una melodía con pocas notas, pero con un ritmo que sea jocoso, pegajoso Con eso es suficiente Solamente necesitamos un loop de 8 barra o 16 quizá Y uno patrono de trap, uno patrono de drums durísimo So en nuestro piano roll, lo primero es que vamos a hacer esto Lo primero es que vamos a hacer esto en C menor Y vamos a darle a View y vamos a darle Scale Highlighting Y vamos a seleccionar C menor natural Eso va a dejarnos saber aquí en nuestro piano roll Cuáles son las notas que podemos tocar en C menor En la progresión de acorde empecemos en C En C5 Nuestro metrónomo está activo Y vamos a hacer un acorde menor Y vamos a moverla en C menor Hacemos una triada ahí Y vamos a agarrar la del medio Y vamos a darle un poco de tensión Moviéndola hacia el segundo Y vamos a repetirlo dos veces Vamos a ir dando unos toques en la melodía De acuerdo a la nota que estamos utilizando En los acorde de aquí debajo Este es C, D y G Hagámoslo aquí Luego de esto Dupliquemos el acorde otra vez Pero en esta ocasión vamos a dejar la tensión En la tercera como estaba al principio Y los golpes de arriba de la melodía Vamos a darlo empezando con esa del medio Con esa de la tensión del medio Ok, tenemos algo heavy ahí Verla, va sonando bien Dupliquemos esto Pero esta última de aquí la vamos a variar Solo la duplicamos y la vamos a variar La tensión del medio la vamos a poner en la cuarta Aquí podemos mover esta hasta F Como está la tensión ahí Esta D Y podemos agarrar y dar un tercer golpe Para la variación del final Escuchemos como va sonando ahí Sin el metrónomo Ahí hay una melodía Que puede durar el día entero sonando Y tú como que no te vas a cansar No te vas a aburrir Porque hay melodías Que si tienen demasiadas complicaciones En tan poco tiempo Loopeando demasiado Puede ser que te aburra Que te canse Eso está como simple Como simple Pero a la vez como Nítido So Si queremos podemos agregarle Un par de graves más De acuerdo a esto que tenemos aquí Por ejemplo Aquí quizá quede bien Donde la que tiene la tensión Que es de sostenido Volvemos a C Y aquí vamos a darle la F Estoy utilizando la misma Que están aquí La base es C Pero como esta tensión De aquí causa una diferencia ¿Verdad? Estoy dando Estoy dando el segundo golpe De la base En esa tensión De ahí Y aquí en la cuarta Eso escuchemos Y aquí para variar Podríamos Dar un golpecito Más para abajo Ok perfecto Eso está sonando bien Ahí mi gente Tenemos una buena base Para este trap Vamos a agarrar Este sonido Vamos a ponerlo En el mixer Y a filtrarlo un poco Control L Bajémosle un poco El volumen Un ecualizador De una vez Y cortémosle Un poco de la grave Que tiene Que sé que no son necesarias Y que podrían chocar Con mi airway Cuando yo lo ponga Más tarde Ok perfecto So vamos a ponerle Un poquito de café En este caso Mi gente Tiene hielo Un iced coffee Porque está calentísimo Se está quemando Esto aquí Ok mi gente Vamos a buscar Un acompañante Para este sonido Que tenemos ahí Me gustaría Otro piano Que suene más Más como un piano Un gran piano Natural Que tratemos este Vamos a copiar La progresión De acordes Que hicimos anteriormente Pero en vez De hacerlo cortando Así como está cortando Vamos a hacerlo largo Los pasos Pero no lo vamos a dejar En la misma octava Sino que vamos a poner Una octava más para abajo Igual que anteriormente Demole alterno R Quizá podemos ponerle Aquí abajo Esto Tiene bien como suena Eso ahí Le da un cambio Heavy a la vaina So este pedacito De aquí Hace que varíe demasiado Si en todo Podríamos quitarlo Y dejarlo con eso derecho Y ponerlo con eso así A veces Nada más Eso no lo vamos a quitar Vamos a silenciarlo Por ahora Y vamos a dejar Este un poco más largo Eso en alguna parte Cuando estemos organizando El beat En algunos momentos Lo vamos a dejar Con el largo Hacemos ese patrón Unique Dándole clic derecho Y dándole a make unique Y le activamos Eso dos En el que esté unique Vamos a hacerle Un contra melodía Esta melodía De arriba Como ahí está haciendo Tu 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 Vamos a dar unos golpecitos Con este piano Que ayude en eso ahí Una octava más para arriba Ya si por mi fuera Con esos dos sonidos Con esos dos sonidos de ahí Yo tengo ya para el beat Un patrón de drums Y ya tenemos algo durísimo Claro está En algunos momentos del beat Necesitamos algo que varíe Que le dé una pequeña diferencia Y eso lo podemos hacer Con un lead Un pad Algo que En un momento determinado Ya sea en el coro O en cualquier pedazo Que ustedes quieran Ustedes se lo pongan Por ejemplo Por ejemplo Vamos a chequear algo Vamos a ver si le encontramos algo So aquí en este plugin de lander Encontré dos sonidos Que me llama la atención Que creo que pueden complementar El beat Que estoy haciendo Uno es este So como yo estoy trabajando Mi beat en C menor Simplemente vine aquí Y lo puse así En C menor Y ya él me pone El set automáticamente En esa tonalidad Le voy a dar ahí Y voy a presionar Esta tecla del medio Que va a hacer Que me lo tire Una octava más para abajo So en algunas ocasiones Del beat Lo pondría Con la octava más para abajo Y en otra Con ella así como está También este otro sonido Que quizá lo utilice ahí En el beat En un chima para adelante Va a ser este de aquí So grabemos este primero Ok Cuanticémoslo Y ahí mi mito En el plugin Vamos a ponerle Un poco de river So escuchémoslo solo Y agreguemos el river Vamos a poner Esos sonidos En el mixer Los dos So a ese mini grand Yo le quiero poner Lo mismo Filtro Pero en esta ocasión También le vamos a poner Un low pass filter So aparte de ese filtro ahí Vamos a ponerle Un efectico A ese piano Me lo ponga Como con un poquito De river Algo así Me gusta el efecto De river Que me le está poniendo Ahí Pero Como me le está poniendo Mucho Frecuencia alta Voy a poner el filtro Abajo De segundo Si importa Donde tú pones Los efectos Si yo pongo El filtro arriba Y después le pongo Ese efecto De lander abajo El efecto De lander El filtro Que está arriba Ya no me está Afectando después Del efecto Porque el efecto Está de segundo So al yo ponerlo Así como lo puse Ahora El filtro Esto me va a cortar La frecuencia alta Que ese efecto De arriba Me está causando Ok mi gente So ya nosotros Podemos empezar A dar ritmo Con los drums So para eso So en este caso Creo que me gustaría Un 8-O-8 Que sea corto Un 8-O-8 Que sea corto En este caso Vamos a poner Este de aquí Busquemos Un snare Un snare O un rim Pongamos Este de aquí Vamos a subirle El pitch Un poco A este Y con el Hero A Hagamosle Esos golpecitos So ese Hero A Dice que está tuneado En C Audio Audio De Tech Pitch So ese Hero Y dice que está tuneado En C Démosle a Cut Self Y hagamos ese patróncito Pongamos el velocity Ahí arriba En 100 Y bajémosle el volumen Aquí para que no clipe Y hagámoslo Primer golpe Me suena algo Como Pam Pam So eso está sonando heavy Dupliquemos eso Me gustaría que tenga un poquito más De que se sienta un chip más Ese Hero A So ese Hero A Es muy fácil que se ponga como medio rumbling Medio sucio Y no se No se aprecie bien Ok So hay que tener cuidado con él Y pongámoslo en el Mixer De una vez el Hero A Y vamos a ponerle un poquito De saturación Para eso vamos a ponerle Este plugin Que es gratuito Creo que todavía está gratuito El Saturation Knob Me gusta pila ese plugin So vamos a dejarlo en neutral O quizá lo pongamos en high Escuchemos más o menos Música 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 Aquí ya lo que está faltando principalmente es un kick durísimo y eso es lo que vamos a buscar. Pongámoslo ahí. Vamos a hacerle un sidechain con el 808. So click derecho, sidechain to this track. Y en el 808 vamos a abrir un limiter. Este limiter lo vamos a poner en compresión. Vamos a darle clic derecho y voy a dar kick. Que como le dimos a que se haga un sidechain con él, me aparece aquí. Vamos a poner el threshold donde queremos que él ejecute. Que tanto queremos que se doble. Y la cantidad, vamos a decir 4 a 1. Antes que todo, copiemos nuestro Aero A y pongámoslo al kick. Seleccionamos todo. Subamos nuestro velocity de ese kick para que esté bien potente. Y bajémoslo un poquito aquí para que no vaya a clipear allá. Entonces escuchemos y vamos trabajando eso. Y pongámosle algo como un open hat un poquito distorsionado en algunos golpes del héroe. Pongámosle este, pero vamos a cortarlo un poco. Vamos a darle un poco de distorsionado, un poco de resonancias. Cocktail para que se corte ahí mi mito él. Y nada, vamos a ponerlo aquí. Vamos a copiar nuestro 808 igual. Nítido, podemos bajárselo un poco más el volumen. Nada mi gente, eso está sonando jevísimo ahí. Vamos a dar una pequeña organizacióncita. Y vamos a mostrarle cómo va sonando ese beat con algunos cambios que él vaya haciendo. Espero que les haya gustado mi gente, que hayan aprendido algo el día de hoy. Ya ustedes saben que lo que. Nos vemos en la próxima. Escuchemos. Robinson, produciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.